¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectres Y vamos a continuar, estamos, como veis, en octubre, con la temporada ya bastante comenzada Llevamos 7 partidos de liga, 18 puntos, de momento estamos a 1-2 Aunque espero que a medida que vayamos avanzando la temporada, pues nos afiancemos en la primera posición Tenemos aquí antes de empezar un mensaje con los jugadores que van con las selecciones Tenemos a William, Justin, Eleison, Oswaldo Torres, Liena Zapata y Frank Que van con las selecciones colombiana, peruana, uruguaya, venezolana y argentina No hay ningún español todavía con la selección española, tiene sentido Tiene sentido porque no superan... 81 de media, con 81 de media no va a ir nadie con la selección española, ni de coña Hay bastante más nivel Así que nada, vamos a continuar, ya irán con la selección, vale, ya habrá tiempo de que vayan con la selección De hecho, cuando yo sea seleccionador español, intentaré llevarme a todos los españoles de la plantilla Y nada, pues comenzamos hoy contra el Tenerife Tendremos partido también contra las Palmas, el Málaga, el Sporting Tenemos por aquí el Alaves en Copa Granada, Zaragoza, Córdoba, Deportivo La verdad es que no sé contra quién jugar Podríamos jugar contra las Palmas, la verdad, ¿por qué no? Puede ser un rival interesante Vamos a comenzar contra Tenerife y ya veremos ahora Ya veremos ahora contra las Palmas qué hacemos Tenerife en casa, podríamos golear al Tenerife en casa, la verdad La verdad es que sí La verdad es que sí, amarilla para Copi Y gol de Justin, vale, pues ahí está, gol mío ahora, Spectre Junior ahí a tope Justin, por cierto, que se ha llevado el premio al jugador del mes de octubre No sé quién fue el de septiembre Pero de octubre se lo ha llevado Justin Vuelvo a marcar Marca Santana para Tenerife, el Toro que hace el cuarto de penalti De momento pleno de penaltis, ¿eh? No ha fallado ni uno No tenemos ningún Miliboyevich en el equipo, ¿eh? Que ya decíais algunos en comentarios que quién iba a ser Miliboyevich Pues no lo tenemos, tenemos al Toro que lo marca a todos Así que no tenemos ningún problema con eso Aquí, ¿qué nos queda? Quedaban Helmartin, vale Helmartin es el único que queda por llegar a 80 Y después de eso ya, pues, los jugadores del filial que están entrenando ahí Que supongo que los intentaremos vender Es el objetivo Dos mensajes Tenemos William, mi puesto en el club y gracias mister Bueno, de nada Supongo Me he metido aquí sin querer, la verdad El Aison es el titular, ¿verdad? Sí, es el titular, vale Muchas veces los suplentes te dicen gracias mister sin estar jugando Cosa que no tiene ningún sentido Las Palmas Vale, Las Palmas están en tercera posición Está ahí arriba, ¿eh? Pero vamos a mandar un poco abajo, creo yo Vale, vamos a jugar con el once titular Pero sin los jugadores que están con la selección Sin Helason, sin Torres y sin Justin Así que va a quedarnos un once interesante, supongo No lo sé Vamos a darle a jugar partido Voy a dejar que sea el juego el que lo ponga Y ahora vamos a mirar antes de entrar A quien ha puesto La verdad Vale, el juego ha puesto a quien le da la gana, ¿no? Ha puesto a Pablo Tenemos a Zapata O también está con la selección Vale, Zapata está con la selección Después el otro era el lateral derecho Ángel Martín es el suplente, así que está bien Y el lateral izquierdo Calabres es el suplente, así que está bien, vale Pues este es el once Y en el banquillo habrá que hacer algún cambio Hay que poner algún extremo Vale, Zapata y Justin están con la selección Vamos a poner a Eddy Que es el otro extremo que queda Y aquí deberíamos meter un lateral Que va a ser Ángel Vale, pues con todo esto lo tenemos todo listo Si no me equivoco Para ir a este partido contra Las Palmas Vale, partido Partido por el segundo puesto Sí, realmente Estamos nosotros ahora mismo Por delante Estamos segundos Las Palmas tercero Y vamos a ver si ganamos Y seguimos manteniendo esa ventaja Bueno, esa ventaja no Mantendríamos una ventaja mayor todavía, ¿no? Si ganamos el partido Aquí estamos En el estadio de Gran Canaria Uno de los pocos estadios oficiales de segunda Ya sabéis que Los tres equipos que Bajaron este año a segunda división Sí que tienen su estadio oficial Dentro de juego Y este es uno de ellos El estadio de Gran Canaria Para enfrentarnos a Las Palmas Y a ganar, tío A ganar A luchar ahí con el Málaga Por el primer puesto Madre mía La que acaba de sacar es portero, tío Ahí va a Bocajaro Toma Nauzet Va a hacer el partido de subida Primera parte sin goles Sí Increíble Sí Es increíble que No hayamos marcado Pero es que No sé Entre el portero Y que la defensa de Las Palmas Es La mejor del mundo Pues no se puede hacer mucho Joder, tío Nauzet Eres pesadísimo En serio Ojo En el 90 No me lo creo En el 90, tío Tenemos que marcar en el 90 De verdad Es que Este juego es increíble De verdad El Nauzet este Ha hecho unas palabras increíbles Durante todos los partidos Las Palmas defendiendo Parecía aquí Pues no sé quién parecía El Atlético de Madrid De la liga Aquella que ganó en 2014 No sé Increíble De verdad Un asco Pues otro partido Que ganamos prácticamente al final Bueno No, el otro no sé Si lo ganamos prácticamente al final Lo hemos ganado por la mínima Eso sí que es la segunda vez Que lo hacemos No sé qué queréis que os diga Tiro nueve veces Y esa puerta Pero es que El Nauzet este Pues ha hecho el partido De su vida ¿Sabes? Parándolo todo Qué pesado En serio Es que Lo he dicho Lo he dicho Cuando ya había hecho La segunda palabra Así He dicho Va a hacer el partido De su vida Ha hecho el partido De su vida Pero no ha podido Evitar Que nosotros ganásemos el partido Por un gol a cero Victoria mínima Pero bueno Victoria al fin y al cabo Que nos deja con 7 de ventaja Con las palmas Y nos deja uno del Málaga A ver si el Málaga Se deja puntos ya en algún momento Que está un poco pesado también El Málaga lleva 22 puntos En el partido Se ha ganado 7 Ha empatado uno Y ha perdido al otro No Lleva 25 puntos Me he equivocado Lleva 8 victorias Y lleva un empate Está pesado el Málaga Está pesado Nosotros llevamos 8 victorias Y una derrota Y nos enfrentamos ahora Al Málaga Pues Nos enfrentamos al Málaga Y en casa Espero que ganemos el partido Y que pasemos al Málaga En la clasificación Vale Tenemos al equipo En condiciones Ya han vuelto los de la selección Así que nada Vamos contra las palmas Y vamos a por una victoria más Y esta victoria Si que nos hace líderes Vaya Si ganamos Somos líderes Así que Vamos a conseguirlo ¿Verdad? Sí Sí, sí Vamos a conseguirlo Tío No No hay posibilidad de error Igual alguna posibilidad hay Porque veo que no hay goles Bueno Seguimos esperando Aquel que marca Ha salido Pipino Ha salido Puyo Ha salido Zapata Y Ruiz en el 88 Que marca el gol De la victoria El gol Que nos coloca líderes Por delante del Málaga Gracias Gracias Ruiz Jugador clave de momento Ruiz Está haciéndolo bastante bien Vale pues con esto Ya sé que sí Somos líderes Hemos ganado nueve partidos Solo hemos perdido uno Y fue el segundo Contra Almería Fuera Evidentemente fuera En casa no íbamos a perder Así que de momento vamos bien De momento vamos bien Y ahora se acerca ya El partido de Copa Contra el Alavés Os dije en el episodio 2 Lo de Si queríais titulares o suplentes No he subido todavía el episodio 2 Así que no puedo saber Vuestros comentarios Pero yo creo que vamos a dejar la Copa Al equipo titular Yo creo que sí Los suplentes van a tener importancia En Liga En esos partidos anteriores Y posteriores a la Copa Como es este del Sporting Por ejemplo Es el momento de que los suplentes Jueguen este partido Contra el Sporting Y el siguiente A ver Es una combinación Sábado-miércoles Sabemos que esta combinación Es bastante buena Porque si juegan el sábado Para el miércoles La verdad es que están bien Para este sábado Evidentemente no Para este sábado después no Uf, ahora me quedo con la duda Tío Venga, vamos a poner a Vamos a ir con los titulares Yo lo siento por los suplentes Quizá queréis más partidos Los tendréis Los tendréis Más adelante Más adelante Cuando seamos en primera Vais a tener más partidos Eso es una realidad Vamos a ir con el equipo titular Ahora Vamos a ir con el equipo titular Contra la vez después también Porque es que va a llegar Perfectamente, tío Y no es porque estos jugadores Estén bien de resistencia Estos jugadores van a llegar bien A todos los partidos Prácticamente Por el tema de la resistencia Pero en condiciones normales En un modo carrera normal También el equipo llegaría bien De un sábado a un miércoles El partido contra Granada Después del Árabes Sí que jugarán los suplentes A Mercado Morilla Para el Sporting Empata Justin Y por favor No me quiero ir con una derrota Tampoco me gustaría irme Con un empate La verdad No me gusta el empate No me gusta el empate Porque acabamos de conseguir El liderato Y llega el Sporting Y nos empata Pues no me gusta No me gusta Porque además el Málaga ha ganado No sé cómo No sé cómo queda la clasificación La verdad No sé si quedamos Empatados a puntos Puede ser Puede ser Puede ser que estemos Empatados a puntos Ángel Martín 80 de media Con esto Todos los jugadores del equipo Tienen mínimo 80 Bien Supongo Y aquí tenemos Actualizaciones De los jugadores Madre mía Lo que me trae Los voy a fichar Porque no cuesta mucho Y para llenar un poco Ahí el filial ¿No? Porque si hubiese que fichar Jugadores de ahí Hubiese que subir jugadores Pero son lamentables Los que me ha traído De Argentina Son lamentables De hecho Vamos a ir quitando Jugadores de aquí Porque tenemos esto lleno Voy a ir quitando De momento A los que tienen Menos de 70 De potencial Al resto Tampoco es que Los vaya a subir Ni nada Pero bueno De momento Vamos a quitar A los que tienen Menos de 60 De potencial Podría haber subido A estos jugadores Y podría haber Intentado venderlos Sí De hecho Os voy a decir más Os voy a decir más Sí Voy a intentar Fichar alguna Voy a intentar Subir alguno De estos que es malísimo Y a ver si lo puedo vender Mira 77 De potencial Tiene 15 años No puedo subirlo 72 De potencial Mira este Pablo Ayala Vamos a hacer una prueba Con Pablo Ayala Vale De momento Solo voy a subir a uno Y vamos a probar una cosa Ponerlo transferible Y ver si se va Porque ya sabemos Que bueno Se ha quedado la actualización Esta nueva De De que parece Que ahora los jugadores Si se van Pero Tampoco Tampoco estoy yo 100% seguro Así que vamos a probar A jugador transferible Y si lo conseguimos vender Pues entonces Empezaremos a subir Más jugadores de estos Que no me interese Para venderlos Vale Y sacamos ahí un beneficio Que nos puede venir bien Para Fichar o jugadores mejores No para otra cosa Llega la vez El equipo está perfecto Como decía Y nos jugamos aquí Bastante Porque es un partido afuera Es contra un equipo De primera Y vamos a ver Que tal Tío Es clave Para mí Marcar gol Es clave Que marquemos gol Alex Salame Minuto 3 Pues toma ya Era clave Marcar y hemos marcado Torres empata Y el toro Que falla Su primer penalti Ojo que se viene La maldición De Milevojevic Ojo que se viene Si hubiese marcado El toro Ese penalti Estaríamos ya En la siguiente ronda Pero no Es que falla El penalti Ahora marca otra vez El a la vez Bueno Y Justin en el 83 Que marca el 2 a 2 Que nos da una mínima ventaja Para la vuelta Nos da una mínima ventaja Para la vuelta Si el toro no hubiese fallado Ese penalti El partido Habría sido Habría sido otro Seguro tío Seguro Seguro Pero bueno 2 a 2 No es un mal resultado Es peor resultado Para la vez Que para nosotros Nos basta con Empatar en casa Nos basta con empatar A 0 o a 1 En casa Y con ganar Evidentemente Con ganar en casa También nos vale Vale pues ahí veis La clasificación Llevamos 28 puntos Igual que el de Málaga Y habrá que ver Oferta por allá Voy a aceptar Ni la voy a negociar Ni nada La clave es ver Si se va o no Si se va En vez de echar A los jugadores Que no me sirven Los sube Los vento Esa es La solución Hay un par de ellos Que han llegado Ya a 82 Justin y Alex Adame Han llegado a 82 Mira Justin Con la tontería Empezó en 79 Y ahora tiene ya Más que zapata Joder tío Con la tontería Madre mía Vamos a poner a los suplentes Vale suplentes Tenéis vuestra oportunidad En este partido Contra el Granada Es cuarto el Granada Granada está arriba Y vamos a ver Si el equipo suplente Es capaz de ganar este partido A ver que tal Rico que se lesiona Y marca Rodri Muy bien Un aplauso Pues empezamos mal Empezamos muy mal Suplentes tío Mira que he dado la cara Por vosotros He dicho que Sois igual de buenos Que los titulares Pero no lo demostráis tío Calabres expulsado En el 44 Con raja directa Pues no lo entiendo Y gol de Pipino Después 1-1 Si no ganáis este partido No me vais a demostrar nada Buf La confianza en el equipo suplente Acaba de bajar muchísimo Acaba de bajar muchísimo Porque Que sí Que el Granada está cuarto Pero que tío Que Somos mejores que el Granada Por mucho que este cuarto Ni mierdas tío Acabamos de perder el liderato Porque los suplentes No han ganado el Granada Así vamos mal Suplentes Así vamos mal Así vamos muy mal La verdad Pues no sé Pues habrá que joderse No No nos queda otra A ver Voy a mirar Porque hemos subido Bueno Hemos fichado jugadores nuevos Para el filial Quizá hay alguno interesante Para entrenar No Bueno Contreras este Voy a quitar al jugador Que tiene 49 de media Y vamos a poner a Contreras Que tiene 55 Pues los suplentes Me acaban de decepcionar bastante La verdad Habrá más oportunidades Para ellos Pero Pero Con Con calma Tampoco hay que jugárselo mucho Porque ya hemos visto No dan No dan el nivel No dan el nivel Tío No dan el nivel Y Calabreso roja directo En el 44 Pues Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo La verdad Vamos a seguir Tenemos un partido Ahí contra el de Zaragoza Allá lo ha vendido Me gusta eso Hemos vendido a Allá Pues voy a subir A los jugadores del filial Y los voy a poner transferibles Voy a subir a los que no me interesan Voy a subir a los que no me interesan A ver Que tenemos 80 de potencial No me interesas 79 No me interesas No te puedo vender Porque tienes 15 años Y ya está El resto Más o menos Tienen más 80 Así que de momento Los voy a dejar por ahí Podría haber subido Todos esos que tenían 60 de potencial Pero no sabía que se iban a vender La verdad No confiaba en que se fuesen a vender Pero Hemos vendido ahora a Yala Y confío en que el resto Ahora sí se venden Vale pues nada Quitamos esto Otra vez el parón El último parón ya Hasta marzo Y se llevan a Ruiz A Maradiño segundo A Eleison A Osvaldo Torres A Laucha A Lianan Zapata Y a Frank Bueno pues Se llevan a demasiados jugadores La verdad Para mi gusto Se llevan a demasiados jugadores Pero es lo que hay tío Nos tenemos que joder No sé cuándo los perdemos Ahora contra Zaragoza Supongo que será El siguiente partido Supongo que será Contra Córdoba Cuando perdamos a estos jugadores Bueno vuelve el equipo titular Y espero que vuelvan las victorias Porque antes Un empate contra Sporting Y después Un empate contra Granada Y espero que ahora No haya un empate Contra Zaragoza La verdad No me gustaría Toquero en Zaragoza tío Toquero es grande Toquero es grande Pero que no marque Es grande Pero Marca Pombo ¿Quién es Pombo tío? ¿Quién es Pombo? Pues ahí el super camión ¿Vamos a perder Contra Zaragoza ¿En serio? Oye Lo del factor Casi ya Me está tocando los huevos Sí Sí Porque perdimos Contra la Almería Y llevamos dos partidos Seguidos ahora afuera Sin ganar Uno contra el Sporting Y otro contra el Zaragoza Y llevamos tres partidos Seguidos sin ganar Tres partidos Seguidos sin ganar Tío ¿Qué mierda es esta? Ea Por favor ¿Puedes dejar de joderme? Por favor En serio Sube Morales y Aguilar Que suban Sí Que suban No me interesan demasiado Pero bueno Sí Suben Mejor Hungría Pues no No es mi sueño Entregar a la selección De Hungría No es mi sueño Ya te digo Llevamos tres jornadas Sin ganar Pero por suerte En Málaga Tampoco es que nos haya metido Puntos en ventaja Está solo a dos Lo que sí es que Las Palmas Nos ha alcanzado Las Palmas Nos ha alcanzado Vale Llega el partido Ahora Bueno Llega otro partido Ahora Ruiz Está con la selección Torres Y Eleison Pues nada Pues vamos contra el Córdoba No sé No sé quién va a poner Va a poner a Puyo Va a poner a Ángel Martín Y a Calabrese Bueno sí Lo más normal Ha hecho lo Lo lógico Vamos contra el Córdoba Gol de Alex Adame Hombre parece que al Córdoba Sí lo vamos a ganar ¿No? Bueno parece Parece No voy a hablar muy pronto Que Que este juego es Es como es Amarilla para Alex Vázquez Otra para Copilara Sale Pipino tercero Marcamos el segundo Al Córdoba O vamos a dejar Que el Córdoba Empate al final El Toro ha marcado El penalti Pues dos a cero Vale perfecto Bien así sí Vale así sí El Toro que vuelve a marcar Un penalti Solo ha fallado uno Pero uno bastante clave Uno bastante clave En el partido más importante Hasta la fecha Seguimos a dos del Málaga Seguimos en segunda posición Joder con lo que nos había costado Conseguir el liderato Porque el Málaga no perdía Y lo perdimos el liderato Una jornada después Es que es increíble En fin Vamos a seguir Llevamos ya 30 minutos Pero yo creo que un partido más Así que Así que vamos a ver Oferta por Vasco Díaz Que es el otro jugador Que hemos subido de filial Lo vamos a aceptar Y vamos a confiar en que se va Vamos a confiar en que se va Y si no se va pues Me voy a cabrear bastante Último partido del episodio Nos vamos a enfrentar al Depor Vamos a ver que Que pasa después Hay tiempo Vale Hay tiempo hasta el siguiente partido Es contra el Rayo Bajada onda Justo antes de enfrentarnos Al Alaves Eso será ya el siguiente episodio Porque este lo vamos a dejar Con este partido Contra el Deportivo Vamos allá Jugamos fuera Y no se que voy a esperar De este partido La verdad Que podemos esperar De un partido fuera Contra el Deportivo Podemos esperar Que llevo dos partidos seguidos Sin ganar fuera Un empate y una derrota Contra Sporting y Zaragoza Y podemos esperar Que marque a Alex Adame Alventosa empata Y el Toro Que marque al 1-2 Y por favor Que el Deport no empate otra vez Tío Venga ya habéis empatado una vez Habéis hecho la gracia Que la Ondeli ha fallado En Penel Tiene al 85 Madre mía Si llega a marcar Me habría cabreado muchísimo Pero no lo ha hecho Hemos ganado Y hemos recuperado el liderato Así De gratis Pues vale Perfecto Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós